La sanción impuesta por el Ministerio Público a la artista de música urbana en Emanuel Ejera Batista, conocido como el Alfa, ha encontrado sus críticas. Expertos en el tema judicial entienden que el Procurador General de la República, Francisco Dominguez Prito, actuó de manera irregular, violentando el debido procedimiento legal. No es facultad del Procurador General de la República, en ocasión de la aplicación de un criterio de oportunidad, establecer condiciones. Las condiciones se establecen solo mediante una subvención condicional del procedimiento que está sujeto a que el juez de la instrucción revise la validez y la legalidad y la constitucionalidad del acuerdo que se puede hacer con el Ministerio Público y un imputado. Por irrespetar a los padres de la patria, la sanción impuesta al Alfa consiste en cantar el himno nacional a las 8 de la mañana y limpiar la plaza de la bandera durante 15 días. Esta sanción es calificada como una humillación al intérprete del género urbano. Un tema que en vez de beneficiar la imagen de la bandera, afecta y los huesos de Duarte, Sánchez y Mella deben estar revolteándose porque ellos abogaron por la dignidad de la gente y eso es indigno. La decisión de la Procuraduría ha convertido la plaza de la bandera en un circo donde diariamente acuden decenas de personas a curiosear sobre lo que pasa en el lugar. Es un ejemplo para los demás intérpretes, aunque además que ellos saben también que su música la escuchan todo tipo de personas, niños, jóvenes y adultos. Yo creo que sí, porque se van a corregir antes de hablar y van a medir sus palabras para que no le pase algo parecido. El irrespeto a los padres de la patria, figuras históricas del país, no se detiene, ya que aparecieron dos videos más en las redes sociales con palabras ofensivas. A solo días de cumplirse la sanción impuesta al intérprete del género urbano, es posible que la clase a la que él representa haya tomado conciencia sobre el significado de los símbolos patrios. María Cristina Hidalgo, Cerrando la Semana.